Chamaquito ve, chamaquito ve Yo quiero saber donde usted estaba tanto el rato Tú eres muy engostero, ay, y más vivo que un gato Pero a mí tú no me podrás engañar Muchacho lindo, mi muchachito, ven y dime la verdad Se fue a jugar a la cocina con la hija y la vecina Y el gato y ella perdió, y eso fue lo que pasó El gato y ella perdió, y eso fue lo que pasó Muchacho, ¿qué hacías tú? Tanto rato en la cocina Jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina Pero este niño, ¿qué hacías tú? Tanto rato en la cocina Jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina Que no me venga tu mentira Al gallo y a la gallina Al gallo y a la gallina Yo me venga tu mentira Al gallo y a la gallina Yo me vengo al gallo y a la gallina Al gallo y a la gallina Oye, Ale, ándamá Cómo me la dice la coja, ándamá ¡Veá! ¡Veá!